Y aquí estamos de nuevo en este cuadro hermoso de el águila calva, haciéndolo un poquito más de detalle, especialmente de luces en esas plumas que tiene en la cabeza, un poquito de luces ahí, coger más pintura. Y seguimos difuminando y aplicando este color. Esto es pintura en óleo, técnica tradicional. Estamos trabajando técnicas de capa sobre capa y haciendo ya algo de detalle. Y aunque se ve casi final, no para nada es final. Esto le faltan por lo menos dos o tres capas más de pintura. Vamos a estar trabajando más adelante. Pero ya esta parte de aquí, del ojo, se está viendo bastante terminada. Este detallito lo hice hoy. Toda esta parte de arriba también. Y yo espero ya para los próximos meses estar terminando esta hermosa obra que están viendo ahí. Vamos a verla completa para que tengan una idea. Son muchas capas de pintura que le vamos a trabajar a esto. Estas brochas las estoy trabajando con mi nueva línea de brochas de silver brush. Brochas de pelo natural Kolinsky. Mírenlas por aquí. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. De silver brush. Y esperamos a ver cómo es que se ve esta obra final en los próximos meses. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Son una excelente línea de brocha de pelo natural. Gracias por ver el video.